Traigo otra reseña interesante para ustedes. Esta vez es el Good Grits Electronics Cleaning Brush y PIN, como pueden ver. Vamos a ver cómo funciona este señorito y si vale la pena o no vale la pena comprarlo. Tenemos el Good Grits Electronics Cleaning Brush, que tiene dos cosas. Tiene un broche para limpiar el electrónico y limpiar el teclado. Como ven aquí, escogí limpiar el teclado. Ven ahí que tiene una pelusa, la limpio. Súper útil. Si le metemos un poquito de tiempo, limpiamos el teclado, toda la pelusa y todo el polvo que tenga. Si son medio salvajes, como yo. Y pues, puede hacer eso. Lo cual es bastante útil, ¿verdad? Si no lo tiene, son medio salvajitos. Como yo. Y tiene otra funcionalidad. Es este señorito aquí, el Pen Cleaning Pen. Bien. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues esto limpia electrónicos como estos. Por ejemplo, si tenemos ahí que está sucio, pues vamos a limpiarlo. Mira, con exactitud, las esquinas, con costras o porquerías que se pongan en otros electrónicos. Eso nos hace bien difícil limpiarlo, ¿verdad? Con un aparato regular. Lo que lo hace bastante útil, no solo para su computadora, sino para sus otros aparatos electrónicos. Ya sea esto o cualquier otra cosa, un iWatch, un celular, ¿verdad? Pon así en la esquina, limpia las costras y qué sé yo. Y pues lo hace así. Y en ese sentido es bastante útil. De verdad, de verdad, que se los recomiendo. No cuesta mucho. Le voy a poner el link, ¿verdad? En la descripción. Pues eso es lo que pienso. Lo que pienso de este aparatito que nos ayuda a limpiar, ¿verdad? El teclado de nuestras computadoras. Y pues nada, déjenme saber qué piensan de esto. Como les dije, vale la pena. En especial si usted tiende a comer mucho en el teclado, ¿verdad? Y lo sucia mucho. Pero nada, déjenme saber qué piensan de abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.